La Mejor Música por SM Sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado Que al final las cuentas pagaremos pues vivimos en pecado ¿Qué vamos a hacer si al conocernos nos sentimos embrujados? Y supimos que no había remedio, nos gustamos demasiado Ni tú ni yo les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo somos culpables de querernos Ni tú ni yo podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Música Sé que mucha gente está diciendo que este amor huele a pecado Que a ninguna parte llegaremos que yo estoy obsesionado Pero sé que tú también me quieres porque ya lo has demostrado Y que nuestro amor es para siempre, nos gustamos demasiado Ni tú ni yo les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo somos culpables de querernos Ni tú ni tú ni yo podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Oye Diosito Oye Diosito En tus manos pongo este amor Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni tú ni yo Tengo él Tengo él Tengo él Tengo él a mis brazos Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo él a mis brazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo él a mis brazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo En las noches de premio Tengo él a mis brazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Y aquí me dejaste No tenerte Ya no aguanto esta pena Desde que me dejaste Desde que me dejaste Es un diamante del amor se me cerró Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Déjame el brazo, ya no aguanta esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena ¡Negrita! ¡Es que se imprime como el frío! ¡Oye! ¡Oye! ¡Suéltame, suéltame! ¡Va la calle! ¡Oye! 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 Voy tropezando en el salón y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor, no podrás olvidar Que te ame como yo nunca imaginé, estaré en tu piel cada momento donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar Acabo de llegar Y en cada momento voy tropezando en el salón y es que no queda nada entre tú y yo Y en cada momento voy tropezando en el salón y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor, no podrás olvidar Que te ame como yo nunca imaginé, estaré en tu piel cada momento donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar Quiero que penetres dentro de mi corazón Para contemplar la herida que me abrió tu amor Hace tanto, tanto tiempo que mis sentimientos No me apena confesarte lo que estoy sintiendo No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo con dulce dolor Ahora estoy confundido Entre luces perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido El amor me ha vencido El amor me ha vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo Yo que tanto he pregonado que este corazón Era con fortín cerrado cualquier ilusión No me apena confesarte lo que estoy sintiendo No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo con dulce dolor Ahora estoy confundido Entre luces perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido Me confieso rendido El amor me ha vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo La mejor música por SM Sé que piensas más tarde ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más de yo Claro que se perdé Claro que se perdé No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de paz Si tienes que irte vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento sopla en tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que se perdé No será la primera vez Hoy te irá a tu mañana Me iré Dios Seré un vencedor Pero el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Como tú quieras baby Lo que tú digas Alguien me traje Israel Tú y yo Tú andas Tu puquito Música Alguien Sabes Yo sé pedir también Pero tengo Una morenita que me ama y me mima Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento sopla en tu vapor Yo no te va a dar el rencor Claro que el sol no será la primera vez Hoy te irá a tu mañana, me iré yo Seré un buen perdedor Pero el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Tu lugar ¿Quién? 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 ¿Quién vendrá? ¿Tú sabes quién, eh? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién vendrá? ¡Quién? ¿Quién vendrá? Temple ¡Gracias!